Néstor Gambini, cuando quiera. Muy buenas noches para todos. Desde Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Bienvenidos a boxeo de primera en sus 20 años en otra realización de OR Promotion. Está en juego el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría medio pesado. Aquí se presenta el actual campeón que pone la corona, el nativo de General Pirán, también es campeón argentino y sudamericano con todos ustedes, Roberto Volonti. Volonti acusó en la balanza 79,200, 79,200, enfrentando al nativo de Salto, República Oriental del Uruguay. Y aquí está el campeón uruguayo, aquí está Jorge Rodríguez Olivera. Olivera acusó en la balanza 79,350, 79,350. Tercer hombre en el cuadrilátero es el internacional Guillermo Ormani. Jurados, los señores Osvaldo Tua, Carlos Villarreal y Alberto Sorbelo. Supervisor es el señor Fabián Castillo, médico de turno es el doctor Oclides Macorati. Son 10 rounds y está en juego el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría medio pesado. Armani, cuando quiera, el árbitro de la pelea, Volonti. Buenas noches, señoras y señores profesionales, el reglamento está además de recordarlo, lo único que les pido es que me hagan caso si tengo que intervenir y no cometan infracciones. Se saludan a sus rincones. Suerte a los dos. ¡Vamos, Baldo! ¡Vamos! ¡Cocas Grada! ¡Vamos, Alberto! En las órdenes de Volonti, nuevo entrenador desde la pelea anterior. Con toda la experiencia que tiene. Esta pelea que tuvo, dos exponentes, recuerdos imborrables. Víctor Emilio Galíndez y Miguel Ángel Cuello, campeones del mundo. No me quiero olvidar de Jorge Concagua Ahumada, que reside en Nueva York desde hace muchísimos años. Galíndez fue el primer campeón mundial. Segundos afuera. Primer round. Campana y estamos en pelea, primer round. Pantalón azul con vivos blancos. De test más clara para Volonti. El moreno uruguayo, Jorge Rodríguez. Este año se presentó ya Volonti ganando. Fue en enero y acá en Santa Clara. Frente a Franco Sánchez. Que si no me equivoco fue rival de Mojarrita Valori. En San Fernando, la noche que Ericka Farías también combatió allí con Victoria. No, no te equivocas. Ah. Con la Rosarina, Victoria Bustos. Ericka Farías que estará en la pantalla. En esta pantalla con boxeo de primera el sábado de San Bernardo. Antes el viernes desde Mendoza con el Tatu Brizuela. Apretada agenda de boxeo de primera. Interesante. El sábado por la mañana desde Rusia. Nuevamente con los cóndores. Con Silvana Carcetti, Martín Perasso y Sergio Charito seguramente. Buscando Volonti con esa derecha. Si llegó tarde a la transmisión de boxeo de primera, lo lamento mucho. Se perdió una gran actuación de los cóndores. Ganaron los cinco representantes argentinos a Argelia. La izquierda de Volonti empieza a manejar la distancia. Está suelto Volonti. Trabaja bien con la mano izquierda. Es su costumbre. Buscó bien abajo con gancho. Esa combinación tirada en la distancia adecuada. El gancho de izquierda abajo. El cross de la misma mano. Y luego la derecha en recto. Con velocidad y precisión puede causar estragos. Se va a hacer bien Volonti. Y después trae dificultades al uruguayo. Que está en zona de espera. Y además es la combinación que más ensaya. La que más le gusta. La que le ha dado mayores resultados. La izquierda en punta. Y después el cruzado de mano izquierda. Ya tuvo su experiencia internacional Volonti. No la pudo aprovechar el año pasado en Inglaterra. De cualquier manera tiene 34 años. Buen récord. Mayores exigencias para el hombre de general Pirán. Vendrán seguramente en el 2013 para afianzarse definitivamente. Había perdido por puntos en noviembre. Frente al inglés. Tony Beleu. En Nottingham. Buena experiencia pudo capitalizar seguramente. Por eso. ¿Por qué no tener otra oportunidad de aprovecharla? Boxeador de buena línea. Pensante. Derecha volada de Rodríguez. Apenas rozaba la barbilla del argentino. Se está yendo. Se va. Se va. El primer asalto. Diez segundos. Diez segundos finales. Media distancia y sin golpes. Maneja con el jab de izquierda a Volonti. No llega Rodríguez. Se va la vuelta. No hay golpes. Media distancia. Observa Armani. Suena la campana. La pausa. Y ya venimos a Santa Clara. Final de la primera vuelta. Segundos afuera. Segundo ram. Diez para Volonti en la primera vuelta. Nueve para el uruguayo Olivera. Hubo boxeo el 3 de marzo en Japón. Yvette Zamora Silva. Se coronó campeona del consejo vacante en la categoría mini mosca. Frente a la japonesa Naoko Shibata. Buena victoria de Yvette Zamora Silva en tierra nipona. Segunda vuelta relata Walter Nelson. Comenta Silvana Carcetti. Estamos aquí con Martín Perazo. Arrancamos muy temprano. Hoy una hora inusual para boxeos de primera. Pero así se dieron las cosas con la presentación de los cóndores. La serie mundial. Con la franquicia de Aiva. El sábado Argentina con Rusia nuevamente en esta serie mundial. En Moscú. Viajó el Mono Sosa con la delegación. Hasta ahora manejando bien la distancia a Volonti. Pero no llegó a zona de riesgo. A zona de quiebre. Aunque llega ahora con el 1-2. Sobe la cara de Rodríguez. Tendría que meter más presión el argentino. Midiendo cada movimiento. Antes de descargar. Como ahora. Con el jab de mano izquierda. Y boleando a la derecha la cabeza de Rodríguez. Tiene que trabajar. Pa, pa, pa. Con la izquierda. El jab. Esa. Le piden que mueva a la izquierda. Y no hace bien con el jab para abrir. Responde esporádicamente el uruguayo. Recién con ese boleado de mano izquierda. Fallaba con el ápreca. Llegó con la derecha. Bien ahora el uruguayo. Sorprendió. Y con la izquierda el jab ahora. Le ganó el anticipo Rodríguez. En este segmento del segundo round. Derecha de partida de Volonti. Busca abajo. Se amaba al uruguayo. El grito de Armani para separar. Abajo. Buscó Volonti. Ahora quemar. Intercambio de jab de izquierda. Volviendo esa mano derecha. Sorprendido ya. Rodríguez. Ahora lo hizo otra vez. Pero cubrió bien Volonti con el guante izquierdo. Lo hace en una posición incómoda. Pero con mucha velocidad el uruguayo. Combinación de Volonti. Cerraba bien con ese recto de mano derecha. Busca con cloro de mano izquierda arriba. Es un boxeador que trabaja de menos a más. O de menor a mayor. Lo deja agrandar al uruguayo. Ahora llegó bien. En tres oportunidades. Primero con el boliado de mano derecha. Buscó abajo con la derecha Rodríguez. Bien izquierda de Volonti para frenarlo. Está levantando temperaturas de a poquito la pelea. 25, 24, 23 segundos finales. El 1-2 de Volonti. Levantó con la perca de mano derecha. Cerró con cloro de mano izquierda. Todo en la media distancia. Buenos ángulos para los disparos. Se va la vuelta. Se va el segundo round. ¿Y qué hacemos? Izquierda de Volonti. Falla con la derecha Rodríguez. Quería levantar a Volonti. Va a sonar la campana. Final del segundo round. Me dice nueva pausa. Lo tendrá que esperar. Vienes desde el fondo el flipo, ¿no? Cada vez más lejos. 10 para Volonti. 9 para Rodríguez Olivera. 20, 18. El viernes desde Maipú, Mendoza. Daniel Eduardo Brizuela. Categoría Superpluma. 10 asaltos. Diego Alberto Chávez. Luego vamos hasta con la cartelera del sábado. Donde Erika Faría va a defender su título mundial ligero del consejo. Donde estará presente también César Cuenca. ¿Para cuándo la pelea de título mundial de Cuenca? Porque ya creo que hizo merecimientos más que suficientes, ¿no? Para tener una chance. De sobra. Con lo buen boxeador que es. El mejor de la categoría en la Argentina. Al menos el que a mí más me gusta. A mí me gusta mucho. Técnicamente, boxeador bárbaro. Quizá le falte esa dosis de suerte por no tener pegada para meterse en el plano comercial. De lo que buscan a veces las grandes cadenas. Después de lo que hizo con Olmedo. Ni hablar. Recordamos esa pelea. Una de las mejores del 2012. Acá Volonti castigando abajo. Retrocedía Rodríguez. Es equilibrada y pareja la pelea. No ha marcado diferencias todavía Volonti. La suficiente por lo menos. De todos modos es el dominador mental del combate. Más allá de que de a ratos reciba el castigo de Rodríguez. Y ya estaré muy exigente para Volonti. Esta noche. Puede ser. Lo tiene que llevar con la izquierda. Y muy bien ahora con la izquierda. Castigó primero abajo y luego arriba. Estás dulce. ¿Por qué viste los cinco combates primeros de la liga? Estoy entusiasmado con algunos boxeadores argentinos. Llegó a la derecha de Rodríguez arriba. Se descuidó Volonti. Otra derecha más. Levanta Volonti. Izquierda en cross. Al piso Rodríguez. Muy bien el cross de izquierda. Cuatro. Cuatro esto. No cao. No cao. No cao. No cao. Siete. Siete. Ocho. Se levantó Rodríguez. No está bien. Le va a dar el pase a Armani. No. No cao. No cao. No cao. No cao. Me parece que se apresuró Armani. Por eso se quede con Uruguayo. Me parece que se apresuró. Estaba para seguir. Qué lástima. Armani dijo que no. Estaba muy cerca. Lo miró. Y es no cao. Ha marcado Armani en la tercera vuelta. Ha ganado el cicuta. Roberto Volonti. Insisto. Me parece que se apresuró Armani. No cao. En la tercera vuelta para Roberto Feliciano Volonti. Suma su victoria a 32. 21. Antes del límite. Vamos a ver seguramente en la repetición. La acción. Había recibido un cruzado de mano derecha Volonti. Previo. Previo. Tremendo. Al desenlace de la acción. Y asimiló bien. El uruguayo dice que estaba bien. Que podía seguir. Lo vemos. A ver. Fernando Riesco. Ahí lo vemos. El cruzado de mano derecha. Lo asimiló bien. El 1-2 que se cerraba. El ascendente de izquierda. Y después el cruzado de mano izquierda por arriba. De la guardia. Creo de mano izquierda. Descendente. Insisto. Se apresuró Armani para la pelea. Estaba para seguir. No combatía desde noviembre del año pasado el uruguayo Rodríguez. Y de esta manera vuelve a caer derrotado. La última presentación la había ganado. Y la última derrota había sido en Ucrania. Vemos la repetición donde Armani decide que el combate no debía seguir. Y el uruguayo debajo del rin. Enojado seguramente por la decisión. No debía irse del rin. Vamos a ver si sube para escuchar el fallo oficial. Y nosotros de mientras vamos a una pausa. Y nos acomodamos para escuchar el fallo del combate. Fallo del combate. Ganador por nocao en la tercera vuelta. Roberto Volonti. Y retiene la corona latinoamericana del Consejo Mundial de Boxeo. Bien por el Cicuta. Dentro de la categoría medio pesado. Roberto Volonti. Victoria del Cicuta. El hombre de General Pirán. El hombre del partido de la costa de Mar Chiquita. Celebra a Jorge Paredi. Su gran amigo incondicional. Victoria de Roberto Volonti. Knockout 3. Sobre el uruguayo Jorge Rodríguez. Excelente presentación. Rápida, certera, contundente. Asimiló bien el castigo. Y después lo liquidó todo antes de tiempo. El festejo seguramente por haber podido reencontrarse con la victoria en la última presentación. ¿Viste que hay que exigir? Hay que exigir. A los buenos se los exigen. Es bueno, Roberto Volonti. Tiene condiciones. Está en una edad ya 34 años que no puede perder tiempo. Tiene que buscar mayores desafíos. Por sí o por no. Ya está. Buena campaña. Tuvo su experiencia en Inglaterra. Perdió dignamente. ¿Por qué no otra? ¿Por qué no? Su promotor tendrá... Bien clasificado en el Consejo Mundial de Boxeo. Porque esa era una pelea en donde estaba el título latino de la categoría sin y pesado. Su promotor tendrá que buscar mayores desafíos y mejores chances. Tendremos a la distancia de cuatro rounds. No puede perder tiempo ni terreno. La pausa. Enseguida venimos. Sí, os baldito. Estamos al aire. Y nos vemos acá arriba. Que 분들이 que quiten. No puede perder tiempo. No puede perder tiempo. No puede perder tiempo. No puede perder tiempo. Emmeredamente lo demás.